Hoy en día, los servicios en línea son cruciales para la investigación y la educación. Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían en ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza y las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas. Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos los servicios que necesitan? ¿Cómo hacen universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios? ¿Y cómo llegan los servicios a los clientes locales o globales? Con la Interfederación, todos ganamos. Aquí se explica cómo funciona. Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta separada. Eso puede ser un lío. Los proveedores de servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas y de detalles. Y los usuarios deben hacer malabarismos con sus diversos usuarios y contraseñas, lo que también debilita la seguridad. Pero muchas instituciones de investigación y de educación proporcionan a sus usuarios una identidad única en línea. Esto da acceso a todos los servicios que están disponibles localmente dentro de la institución. Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las Federaciones de Identidades de Investigación y de Educación, para aprovechar la confianza existente entre las instituciones que proporcionan la identidad y los proveedores de servicios. Al participar en una federación, una institución puede ampliar de una forma rápida y económica la gama de servicios que ofrece a sus usuarios, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad de confianza de su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración. Así, pueden empezar a trabajar y a colaborar inmediatamente. Los proveedores de servicios también salen ganando. Amplían su público y, con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a cuentas y usuarios, lo que reduce el coste por usuario. Todas estas ventajas se llevan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se conectan mediante el servicio EduGain. Con la Interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones. Las instituciones también pueden elegir servicios de confianza y controlar qué datos del usuario se proporcionan para proteger su privacidad. Con la Interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional y a un coste menor por usuario. Y estos son usuarios aceptados por las instituciones que proporcionan su identidad. Los proveedores de servicios necesitan registrarse sólo con una federación, en lugar de registrarse con todas por separado. Esto ahorra tiempo, esfuerzos y dinero, y es la forma más eficaz de llegar a los usuarios globales. Para ayudar a que la Interfederación se produzca con seguridad, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración internacional entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse. Esto es posible gracias a EduGain. GEANT, el proyecto de red de investigación y educación paneuropea, en colaboración con socios del proyecto y otras organizaciones implicadas en la creación de federaciones de identidad de todo el mundo, proporciona el servicio de interfederación de EduGain. Su federación de identidad es parte de todo esto, y ayuda a conectar a nivel local a usuarios y servicios de todo el mundo. ¡Gracias!